Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Darksiders 1 Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, pues seguimos por donde le habíamos dejado Que me ha tocado empezar esto, pero bueno Nada, vamos a seguir, vamos a darle a esto y a quitar la bomba esa que había ahí A ver como va eso Anda No me deja, tío No me deja, tendré que hacer algo más adelante, no sé Vamos a tirar por aquí Aquí no hay nada ¿Y esto qué hago yo? Amigo Claro, así no me dejaba, no por esto Vamos a ver ahora Y ahora sí Hostia Ah, qué guay Se abren las dos Perfecto, vámonos ¿Iquierda o derecha, tío? No, izquierda no puedo ir O sea, sí, izquierda sí Pero no es esta Pues nada, por aquí Aunque No, 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 no llego Madre Madre mía Y ahora Ah, vale Imbuir hoja cruzada La hoja cruzada puede absorber Energía arcana al golpear ciertos objetos Pulsa tal para apuntar Y RT para lanzar la hoja a una fuente de energía Si seleccionas múltiples objetivos La energía se transferirá Desde la fuente Hacia todos ellos Sí, me acuerdo Vale, vale, vale Venga, vamos Ya me voy acordando poco a poco Bien, vámonos Por esta puerta Tela, tío ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto, tío? Bueno, las hace falta Tres espadas ahí, eh Sí Hace falta Tres, ¿no? Ahí tenemos Tenemos una de vida Y allí hay algo, tío Bueno, vamos primero a por esta Vamos Venga Bien, vamos a ver Guau, mira, ahí hay algo Guau, chaval Esto está Vamos Bueno, nosotros despacito En buena letra, ¿sabéis? No tenemos ninguna prisa Madre mía Mira, las patas que le hacen falta A la muchacha A la muchacha Bueno, vámonos A ver Vale, por ahí no podemos pasar Y allí hay una de estas O izquierda O derecha ¿A dónde voy, tío? Bueno, primera por eso Vale, otro artefacto Para vender a este A pensar que había enemigos No, no, no Por aquí Ya, claro Pero esto ¿Cómo lo hago, tío? Otra vez vuelve al mismo lado Míralo Allí arriba hay otra Hostia, chaval Allí hay una ¿Cómo hago yo esto, tío? Sí, pero en María Falta fuego Hasta ahí no llega Ni de coña ¿Qué va, tío? Por aquí no Y por aquí menos No llego ahí No llego Eso va a empezar Bot explosivo Coge y lanza una bomba A objetos enemigos Utiliza fuego Para detonarla Muy guay Muy guay Chaval No sé cómo hacer esto, eh Yo creo que tengo que coger esa No, hombre, no Y lanzarla allí Pero no Qué de coña Ah, ¿ha llegado? Yo creo que sí, ¿no? No, ha llegado la pared, tío Me cago en la mar A ver A ver ¿Cómo hacemos esto, tronco? Mira ahí Fuego Sí, eso está hecho ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, tío? Vamos 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 Claro, ahora tendría que ir para el otro lado Pero ¿cómo llego? ¿Cómo subo ya hasta ahí arriba? Chaval Ah, espérate, espérate ¿Así me lo puedo llevar en la mano? No, no lo sé Voy a probar Ni de coña, chaval A ver A ver No sé, vamos a dejarla ahí Uy, menos mal A ver si la puedo enganchar ahora Vamos No lo sé, voy a probar Más leche, tío No lo sé, tío No lo sé cómo hacerlo El mismo es tan Tan sencillo, pero No sé, colega Cómo va esto De verdad, ¿eh? ¿Cómo cojo yo la cacharra Y la subo aquí arriba, tío? Está aquí Es que no la puedo pillar ¿Qué va, chaval? Y ahí no llego ni de coña O sea, ¿qué me estás contando? No sé, colega Ah, mira, aquí hay algo ¿Esto para qué? Ah, mi hijo Amigo Sí, pero claro ¿Ahora qué? Guau, vuelve otra vez, tío ¡Madre mía! Man, chaval ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hago yo aquí? No lo sé Está cambiando cada dos por tres Guau, chaval Aquí sí me voy a comer el coco Pero bien, ¿eh? ¡Madre! Claro, es que yo pensaba Que podías ponerte aquí Pero no Guau ¿Qué cojones hago yo aquí, chaval? Ni idea Vamos, otra vez Vamos para allá Claro, el que lo sabe Ya es que yo no me acuerdo, tío Ya os digo que ya me lo jugué En su época y tal Pero no llegué a terminármelo Pero ya es que no me acuerdo Ya no sé cómo se hace Ya, claro Pero muy bien ¿Y ahora qué leches se ha ido aquí? Si me falta una de estas, tío Claro, me falta un cacharro ¡Ah, amigo! Mira, 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 mira Espérate, que creo Creo que ya Vale, vale Creo que ya, ¿eh? Creo que ya lo tenemos Después de diez minutos, tío A ver No sé si se voy a llegar ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ya está, tío! Bueno, ya está Eso pensaba yo ¿Sabes? Eso pensaba yo, tío Madre mía Pero bueno, ya vamos Bien, camino Vamos a ver ¡Ostias! ¡Qué capullo! Se queda ahí Me está esperando ¡Joder! ¡Qué capullo! ¿Y yo qué hago aquí? Tengo que darla a esto Claro, hace falta la otra, ¿no? ¡Hostias! 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 Yo creo que no va a ir Me falta fuego, tío ¿Cómo consigo yo fuego? ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, chicos! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Te cagas vivo, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale, vale Hecho Bueno, aquí hay más de esto ¡Pero qué cajullo! Venga, fuera Vale, ahora sí A ver Hecho, tío Hecho, tío Ah, mira Ya tenemos una Ya tenemos una, gente Vámonos Bien, vámonos, tío Me ha costado un poquillo Bueno, todavía nos queda ¿Sabes? Pero bueno Vámonos Hala, una hecha Vamos a ponérsela aquí Vale, de ahí vengo Y vamos a por esta entonces Ahora Venga Hostias, tío Hostias, tío No, a ver Siempre me equivoco Debo tomar Vale, vamos Uy, esto va a ser jodido Bueno, ya estamos Me cago en la madre Que los parió Bueno, bueno Muérete ya, capullo Joder Suprima Hostias, tío ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? A ver Vale, allí hay una Una Vamos a ver Vamos a ver Me cago en su brima Muérete ya, por favor Muérete ya, tío Pero bueno ¿Cómo es tan pesado? Vamos ya, hombre Vale, ahora ¿Qué hago? Ah, mira Vale Listo allí Vale Vale Pero ahora ¿Cómo llego yo allí? Ja, ja Eso es el tema Mira, ya hay otra Por ahí puedo ir Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Bueno, espérate Espérate Porque no puedo llegar Quizá Vamos a hacer una cosa No sé si voy a llegar Pero bueno Vamos a intentar No llego ahí No llego ahí, eh Habrá que dar Quieto, quieto, quieto Wow Vale, ahora llego allí Bien Y ahora llega allí Wow, ya ves Bien Uy, ey, ey Wow, menos mal, tío Me caía Vale, a ver Vale Vale, ya está Ya está, ya está, gente Madre mía No sé si bajarme ahí, eh Vale Hostias Me la llego Vámonos Bueno, esta se nos ha dado Mejor, eh Hostias Espérate Ah, menos mal Y ahora ¿Por dónde salgo? Amigo ¿Cuál es la que me hace salir de aquí? No llego, tío Ese sale allí, eh No va a ser que no, eh Va a ser que no, tío Pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo hago yo que suba allí? No, no Tío, que me caigo, tío Hostia ¿Qué me estás contando? ¿Ahora qué hago? ¿A cuál le doy? Chaval No, esta no puedo Hay que irse para allá Hostias Te sube un poquito Y listo, tío No te sube más Vamos a probar A ver si es esta Sí Sí Sí, sí Es esta Vámonos de aquí Guau Eh, no, tío ¿Pero qué me estás contando? No he saltado Desde el último momento Venga ya Chaval Buah Va pa' allá voy Bueno, ya sé cuál es Tronco Ya tengo que darte Eh, ¿qué ha pasado? Se ha quedado pillado Vale, ya está No, otra vez Tronco Macho ¿Por qué no salta? Madre mía Es pa' flipar, eh De verdad Tronco ¿Qué leches pasa, tío? ¿Por qué no leches No salta? Joder No Bueno, otra vez Todo, tío Oh, no, no Vale, vale Están todas A ver si no me salta A ver si me salta ahora Suprima monta en caballo, tío Y estaban en la última plataforma Y me caigo Tócate los pies Ya está Joder Macho Esto Esto es increíble, eh Venga Otra Toma Sí, pero Ah, vale Tío, me falta una Es esta Bien, vámonos A ver Es esta Mira, aquí hay algo Tíaz ¿Qué pasa aquí? Aquí está Qué jodido, eh Te cago en tu prima Vale, fuera Pero queda otro, ¿no? Ah, no, ya está A ver, mal Vale Una leche O no No, no, vale Vale, vale Joder Qué susto, tío Vamos a pillar esto Otra de ira ¿No? Fragmento de ira Me queda una, creo Joder Smash Ya podía coger una de la De vida Pero bueno, igual Vale Una laga ornamentada Con el símbolo de un ojo Grabado en ella Abre una barrera cercana Ya sé cuál es Ya sé cuál es Vale A ver Vale, por aquí Mira que estaba aquí Sí Vale Vale, por allí Cuidado con las caídas Que estoy jodido Por eso, tío Y a mi amigo Vale Vale, fuera Hostia Ya estamos No, no, no Madre mía Pero quién me está contando Tío Ala Venga Fiesta No, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que me la lían, tío Me la van a liar Eh, ¿qué ha pasado ahí? Venga ya, hombre Me cago en tu prima Qué capullo Al final me ha quitado la vida esa Bueno, vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Joder Esto tiene más puzzles, macho Que vamos Me cago en su prima Vale, vamos a ver Qué hago yo con esto Vale Subo eso Vale, pero me faltaría una, ¿no? Digo yo No sé No, que hay algo Bastante largo esto, eh Obtias 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 El cartelero Suprima, tío No sé cómo atacas Oh, tía Cuidado Eh, qué pasa Tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de tripas de golpe Tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de golpe Tiene que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de golpe Ahora, qué capullo Ahora, qué capullo Bueno, toma Ah, que capullo Que capullo No hay mil Intent Cuidado Mira Ya está Mira ese, tío Qué capullo, tío Chaval Ala, campeón, vuelva por otra Qué guapo, tío Cómo se los cargue, cómo Madre mía Está increíble el juego, eh ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? Vale, es por aquí Vale, se ha guardado Momento mal que coge la vida esa Si no me cruje Pero vaya si me cruje, gente A ver dónde está la última espada Ah, por aquí está Amigo Hola Deboracao es mejorada Toma ya La de Boracao es vlade con energía Su poder destructivo aumenta La ventaja Cuál Hostia, ¿quién está? Si está mi amigo, tío No, 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 no Pero, ¿qué me estás cortando? Eh, quieto Vamos Vale Qué capullo, tío Eh, que está vivo todavía Pero, ¿qué me estás cortando? Ah, menos mal Menos mal, tío Vale Vámonos Vaya bienvenida Me tenían preparado Mis amigos Hostias Me cago en su prima Qué capullo, tío Ja, 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 ja Qué flipa Madre mía Venga, vamos Vamos Vale Vale, quieto Quieto Tengo que venir con esto, ¿no? A ver Vale No Es que ahí no hay fuego, tío Vaya No va a llegar, eh Espérate No, vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo No, pero no puedo Ah, vale, ahora sí Sí, ya está Bien Bien, ¿y ahora ya? Vale Hola Joder, tío Esto tiene mogollón de cosas, eh Vale Vale, eso se ha subido para arriba Entonces ya Ya estaría, ¿no? Aquí hay algo Hostias Hostias Hostias, mi amigo Una leche Me voy a quedar ahí contigo Miau Vamos, vamos, vamos Dale calla Vamos Vale, vale, vale Vete ahí Vete Menos mal Qué capullos, tío Nos vamos No sé dónde ha ido eso Pero me tengo que ir Bien, vamos Sí, esto se ha picado en la parte de arriba, tío Hostias Que viene más Qué capullos, tío Vale Vale, esto entonces estaría Aquí es donde nos hemos enfrentado a este A este tío Entonces tenemos que seguir para adelante, ¿no? ¿Esto puede ser? Creo que sí Sí, sí Sí, sí Míralo Vale, lo tengo Hostias Cuidadito, ¿eh? No te me caigas ahora Bueno, aquí está mi amigo Míralo No, 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 no ¡Qué cabullo! ¡Afuera! Se acabó ¡Hostia, que vienen más, tío! Bueno, y mi amigo, míralo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Hostia, chaval! ¡Que le ha arrancado la cabeza, tío! Válgame O sea, hasta luego Vale, tenía una de vida y una de las otras Vamos a coger esto ¡Hostia, me cago en la madre que me parió! ¡No, tío! ¡Hostia! 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 Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¡Hala, a ver cómo me ha dado! ¡Madre mía! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Impresionante, tío! ¡Impresionante, tío! ¡Impresionante! ¡Vaya, dura! ¡Vale, vámonos! ¿Ahora por dónde era? Estaba... Vale, tengo que seguir pa'lante No, pero por allí Creo que sí, ¿no? Pero ahí llego yo ¡Y de coña! ¡Ah, mira, bien! ¡Menos mal! Vale, ahora tengo que tirar Bien Bueno, este episodio se va a alargar un poquillo, ¿eh? Vamos a colocar la espada Y lo vamos a ir dejando ya, ¿eh? A ver qué pasa ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué pasa, tío? ¡Para arriba, va! ¡Para arriba, va! ¡Y los 40 ladrones! ¡Muy bien, chicos! Pues ya está, ¿no? ¡Vaya tela, tío! ¡De pule! ¡Para acá! ¡Para, madre mía! ¡Está bastante currado! En uno de ellos Ya creo que lo dejé Ya estaba ya... En el tema de los espejos Ya os contaré ¿Dónde es? Vamos, el que nos esté viendo hasta aquí Yo espero que sí, vamos, no sé Bueno, gente, lo vamos a ir dejando ya Yo creo que ya es el momento Porque no sé si vamos a ir a algún boss o algo ¿Cómo estamos de vida? ¡Jodíos! Bueno, gente, pues nada, lo dicho Lo vamos dejando ya por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Es el like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos, un saludo ¡Chao!